¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy, en nuestro consejo rápido, vamos a ver, hay digamos un poquito más que decir sobre la iluminación, esta serie de consejos rápidos está casi que por llegar a su final, casi, pero el día de hoy vamos a ver algo. Ya vimos sobre luz volumétrica, ¿cierto? Ya vimos qué implica la luz volumétrica, pero la vimos a través de un dominio. Ahora, vamos a darnos cuenta el día de hoy que ese dominio no es del todo, ojo, del todo necesario. Podemos hacer que nuestro mundo entero, toda la escena, se convierta en una escena volumétrica. Ahora, debo decir algo importante, y es que, si bien es cierto, no es necesario el dominio, si, por el otro lado, si restringimos nuestra luz volumétrica a un dominio determinado, eso, lo que va a hacer es que va a concentrar el gasto de memoria exclusivamente en ese dominio, y no en el mundo entero, ¿ya? Así que, todo, todo, absolutamente todo, va a depender, digamos, de la potencia de su, de su tarjeta gráfica y o procesador, ¿de acuerdo? Así que, solo téngalo en cuenta, por favor, porque, pues que de repente, si Blender se le cierra en el momento en que usted esté haciendo esto que vamos a hacer el día de hoy, pues es obvio que es porque la memoria está dando lástima, ¿de acuerdo? Así que, téngale eso, pero muy, muy, muy en cuenta, ¿ya? Casi que es preferible trabajar con un dominio, pero, pues, ¿se puede hacer sin dominio? Sí, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Vea, aquí estoy preparando nada más, como que nuestro, nuestro fondo, podríamos hacerlo sin el cubito, pero el cubito lo pone como que un poco más interesante, digo, el cubo como, como, contenedor de nuestra luz volumétrica. Y vamos a hacer Shift A, y digamos que vamos a hacer Ubisphere, vamos a venir acá, vamos a ir a Vertex, vamos a seleccionar esto, vamos a hacer A para deseleccionar, vamos a seleccionar estos vértices de abajo, X y vértices, y ahora, hecho esto, vamos a subir esto. Vamos a hacer, vamos a simular una lamparita, nada más. Así que, ¿cómo se imaginarán? Pues, esto que tenemos acá, lo traemos para acá, ahí, adentro, por supuesto, ahí mérito. Esto lo vamos a hacer más pequeño, por supuesto, porque es una lámpara. Y, digamos, hacia arriba. Y ahora, simplemente para que lo emita del centro, o al menos, que aparente que sea el centro. Vamos a poner el cursor al centro, donde debe estar. Y ahora, bien, hecho eso, vamos a decirle que esta lámpara, podemos hacer cualquier tipo de lámpara, no importa realmente, pero, solamente por el tipo que estamos viendo ahorita, vamos a hacerlo como un Spot. Vamos a hacer R, Y, para que vea hacia abajo. Digamos, ahí, y R, X, solamente para ponerlo donde debe estar. Decía R, X, ahí, viendo hacia abajo. De acuerdo, y vamos a hacer, vamos a hacer esto un poquito más cortito, porque tampoco. Y, ese Shift Z, para excluir el eje Z, y hacer la luz un poco más, más direccional. Hecho esto, vamos a agregar un objeto, digamos que va a ser, una vez más, Suzanne, RZ. Vamos a tirarla para acá, y vamos a hacer RY, solo para que vea un poquitito hacia arriba. Bueno, digamos que vea hacia la ventana, digamos. Vamos a hacer Control, flecha a la izquierda, vea, porque necesitamos, obviamente, hacerlo desde los nodos. Vamos a ir dentro de nuestra casita, este cubo raroso. Y vamos a seleccionar materiales, pero en lugar del objeto, nos interesa el mundo, todo. Y vamos a decir Use Nodes. El Background, podríamos hacerlo de cualquier color, realmente no importa. Lo que nos interesa es agregar un par de shaders. Así que vamos a hacer un Volume Absorption, y un Volume Scatter, aquí. Como se imaginará, obviamente, necesitamos un Mix Shader. Aquí. Vamos a hacer esto un poquito para acá. Vamos a seleccionar, vamos a poner este arriba, este abajo, y este lo vamos a conectar a Volumen. Vea, Shift Z. De momento, ahí lo tenemos. Eso es como que lo más normal del mundo, está haciendo... La luz mayormente viene de la ventana, porque el mundo es blanco. ¿Qué pasa cuando yo conecto? ¡Voilá! ¡Ah! Y ahí, por supuesto, podemos jugar tanto como nos parezca. ¿Sí? Con nuestras respectivas especificaciones acá, tanto del Scatter como del Absorption. Usted jugará con él, tanto como le parezca. Vea. Con el 1, es como que más... Se percibe un poco más, ¿cierto? Podemos bajarle la densidad. Y vea. Ahí está. Ojo, estamos haciendo que el mundo entero sea volumétrico. Si lo que necesitásemos es que la luz entre de afuera, pues obvio, movemos la lámpara. Y la hacemos que apunte hacia adentro. Vea. Sin embargo, en estos momentos... Ahí está. Apenas si se mira la lámpara, por supuesto, porque tendríamos que agregar, por ejemplo, otra lámpara. Digamos que puede ser un Sol. Realmente no importa. G, Z. Vamos a hacer esto hacia arriba. Déjeme ver a dónde lo estoy poniendo, porque no me percato. Es más, hagámosla también en una lámpara de área. Y hacemos R, Y. Solamente para que le pegue un poquito. Vea. Y ahí está pegando lejanamente. Muy, muy, muy lejanamente. A nuestra otra lámpara. Vamos a darle un poquito más de fuerza. Un poquito, digamos, bastante. Solamente para que se mire. Y vea. Ahí está. De acuerdo. Esto es, repito, aquí no es un dominio. No es que solo aquí adentro sea volumétrico. Está siendo volumétrico todo nuestro mundo. Repito, lo que el problema, el contra de esto, es precisamente que requiere de mucha más memoria, porque no está siendo centralizada la cuestión, la visualización de la parte volumétrica. Esto es todo nuestro entorno, toda nuestra escena está siendo afectada a través de estos dos shaders. Tanto del scatter como del absorption. Esos dos están haciendo que todo nuestro mundo sea, digamos, volumétrico. Solamente, repito, tenga en cuenta que eso también afecta la cantidad de memoria que tengamos disponible en procesador. Bueno, el poder del procesador y el poder de nuestra tarjeta gráfica. No le digo más. Nos vemos, damas y caballeros, la próxima semana. Espero yo recuerde también que si me quiere seguir en las redes sociales, las direcciones están apareciendo ahí. Si me quiere colaborar de forma económica, lo puede hacer a través de mi cuenta de Patreon. Dirección al principio y al final del video. Y también, si no puede, hacerlo a través de Patreon, porque es como que una cuestión, un compromiso mensual, digamos. Puede hacerlo viendo los videos que pongo en Dailymotion. La dirección también ha estado apareciendo ahí. Téngale paciencia a la publicidad, que es por último precisamente lo que está monetizando mis videos. Y nada, eso me va a ayudar a mí un montón y yo se lo voy a agradecer en serio en el alma. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces y como siempre, larga vida al software libre.